Este lunes, Javier de Jesús Rosado Martínez fue designado como delegado en Quintana Roo de la Procuraduría Federal del Consumidor, y tras reconocer el trabajo realizado por Gamaliel Canto Cambranis como encargado del despacho por espacio de más de dos años, el nuevo delegado aseguró que dará continuidad y fortalecerá las acciones hechas siempre en beneficio del consumidor, y de entrada encabezará el operativo Cuaresma, que ya inició y concluirá el 9 de abril, donde hasta la fecha se han realizado 78 visitas y han multado tres negocios por no contar con los precios a la vista del público.